Que haré lejos de ti Prenda del alma Sin verte Y sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque Es un imposible Nuestro amor Como Quitarle el brillo A las estrellas Como Y pedir que corra El ancho río Como negar Que sufre El pecho mío Como Borrar de mi alma Esta pasión A las estrellas A las norn con La luna A las ensueras A las estrellas De la entorno A las redes Tal vez el cruel destino Nos condena Mi bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo A las estrellas ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión?